Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Mirada. Gracias por acompañarnos a dos a la noche, el domingo la repetición, equipo completo de La Otra Mirada. ¡Qué felicidad! Por supuesto, ella es Gachi López, conductor de este programa. Marciano Gato Prado Lima se llama El Conductor. Tenemos dos columnistas. Los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Tenemos una cantidad increíble de colaboradores, Gachi. Se llama Gianlucas Massenbrenner y también Maurito Verón. ¡Ojo, no nos olvidemos! Mauro Verón, figura estelar de este programa. ¿Y por qué lo decimos? Porque estamos, como siempre, por el 9 y en este caso también en el 9. Estamos en el Calarga. Volvimos a casa. ¡Qué lindo es volver a casa! Fuerte el aplauso. Ustedes pueden ver de fondo justamente lo que tiene que ver con el decorado, la parte de atrás del noticiero. La escenografía, claro. Lo principal, lo más lindo que tiene este Calarga. El agradecimiento para Hugo Rafael que nos albergó en su casa durante el tiempo de pandemia, cuando no podíamos estar. Así que volvimos a casa. Hoy estamos aquí y me peinó Cristian Cristaldo para Hugo Rafael. WM321. Un abrazo muy grande para todos nuestros amigos. Y también quiero hablándonos un beso muy grande para las chicas de Osbeg Gachi en Ilia 166. Especialmente un saludo para Chiqui, para Marce, para Vale y para todas las chicas del negocio. Porque pusieron un televisor, Gachi, enorme, como de 42 pulgadas. Ay, qué lindo, Marce. Y en el ingreso de los sábados de la tarde, brilla la otra mirada. Ay, me encantó. Así que para los clientes también, la gente que está en este momento recorriendo el local, un abrazo grandote de parte de este programa. Genial. Pasé esta semana y te digo, mirá, comenzamos con una nueva etapa de la otra mirada. Quiero estar de punta en blanco. Miren lo que es este 7 octavos de paño, un paño increíble, fíjense, es color camel. Esto viene con una camisa negra. Un jean de los tantos que vos encontrás en Osbeg, Ilia 166, en la capital de la provincia del Chaco. Pasen y vean, porque tengo una pilcha para todo este mes, Gachi. Ya tengo todo programado. Colección Otoño-Invierno, claro, Marce. Y usted, qué lindo. Puedo agradecer a Lorena Laurita, mirá lo que son estas botas impresionantes, qué lindo piso para mostrar botas, Marce. Bueno, me gustan mucho. Mirá, tengo un chupín súper, pero súper clásico, básico. Y mirá lo que es este saco también. No tengo nada que envidiarte, Marce. No, gracias. Estamos en Composé. Composé, como corresponde, ¿no? Bueno, una alegría realmente. Las Lauritas, 9 de julio, 450. Lorena Laurita también, con todos los zapatos y las mochilitas, que la van a ver en redes sociales. Exactamente. Una alegría realmente decía que esté vestida de esa manera, que estemos en Composé, porque queda muy linda esta imagen. ¿Ah, sí? Para este invierno, este otoño, venimos colores fantásticos. Estamos felices, Marce. Estamos re contentos. Y tan contentos que queremos comenzar a trabajar. Bueno, dale. Comenzamos con las primeras notas del programa. Esto tiene que ver con algunos cambios que van a haber en la ciudad. Una de las modificaciones se va a dar, o se van a dar, en el Fogón de los Herrieros. Es un lugar histórico, emblemático de la ciudad. Y vamos a tener algunos pequeños arreglitos, fíjense. Para nosotros es muy importante acompañar al Fogón de los Herrieros, porque es una institución de larga trayectoria, que prácticamente es la cuna del nacimiento de la identidad de Resistencia. Resistencia hoy tiene una identidad ligada a la cultura, al arte. Hoy Resistencia es reconocida en el mundo, como la ciudad de las esculturas, el museo ha sido abierto más grande, producto de la idea que gestaran algunos hombres y mujeres del Fogón y de la comunidad cultural de Resistencia nucleados en el Fogón de los Herrieros, que después también la tomara Fabriciano con la Fundación Urunday y le diera el salto internacional. Y creo que esto es algo que tenemos que potenciarlo y reconocer también que la ciudad de Resistencia, a través de su gobierno, es como que ha estado en deuda con el Fogón y hoy planteamos hacer una restauración total, con refacción, con pintura, con equipamiento, con electricidad, para que el Fogón tenga, inclusive en algunos sectores, que no se ha intervenido desde su nacimiento. Hoy recibimos la visita del Intendente de la Ciudad, el señor Gustavo Martínez, y bueno, que hizo una recorrida por todas las instalaciones de la fundación del Fogón y le planteamos algunas necesidades que en este momento tenemos, desde el punto de vista estructural, mobiliario, restauración de tapicería, pintura, bueno, una cosa bastante amplia recorrimos y bueno, nos ofreció hacer un proyecto integral de restauración y de modificaciones necesarias. El Fogón es, reitero, un ícono fundamental. En 1961, Aldo y Efraín Boglietti le dieron a esta ciudad de Resistencia una impronta que hoy la vemos y podemos decir es la ciudad de las esculturas. Es la ciudad donde la cultura surgió. Es una ciudad donde podemos hacer las bienales y participar de las bienales. Entonces, esta que era la casa de Aldo Boglietti y que tantos tuvimos la oportunidad de pasar días aquí adentro, de poder jugar, de poder colaborar, después siendo más grande, de poder disfrutar de espectáculos, de cursos, de conferencias. Me parece que tenemos que rescatar, ayudar y colaborar. Y seguimos con la otra mirada, programa número 1294, Gachi. ¿Qué podemos hacer para completar este luquete maravilloso que tenemos en el día de hoy? Anteojos para Sol de Óptica Gamundi. Por supuesto. Ustedes van a Bedia 228, se encuentra con Óptica Gamundi. Recuerden que pueden tener, por ejemplo, con la columna computarizada, los anteojos, lentes multifocales más perfectos que existen en todo el mundo, Gachi. Además, sigue la promo, Marce, te llevas uno también de Sol con multifocales, claro. Por supuesto. Los anteojos de Sol, multifocales, totalmente de regalo. Bedia 228 es la dirección, tienen estacionamiento propio, atención personalizada. Es muy amable la gente, así que se pueden probar. Yo me probé estos, ¿te gustan? Ah, me encanta. Y los de Marce son divinos, chicos. Me encantan los de Gachi, son preciosos. Estos son cinematográficos. Ah, muy lindos, Gachi. Recuerden, todo esto lo encuentran ustedes, que es moda también. En Bedia 228, óptico Gamundi, aquí en nuestra capital. Y venimos con... El doctor Sergio Antunes, Gachi. Nuestro columnista estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos, por supuesto, como siempre digo. Gracias que nos permiten entrar para hablar de unos temas que nos permiten vivir mejor, con salud, en familia, por lo menos para que haya polémica en la sobremesa familiar. Porque en la sobremesa familiar o en la mesa familiar tiene que haber charlas, diálogos, mirarnos a los ojos por ahí. Si nos miramos y nos encontramos, charlamos. Apaguemos los celulares, apaguemos las pantallas en el momento del encuentro familiar, que a veces puede ser el único momento que podemos compartir con tranquilidad. Y también la mesa familiar. No debe ser el lugar en donde empezamos a recriminarnos cosas o a reclamarnos cosas o a bajar línea. Quizá podamos compartir un almuerzo, una cena, un desayuno, distendidos, y después corrernos a otro espacio y poder hablar con nuestros hijos de los problemas del crecimiento, de los problemas de la vida. Doctor, ¿usted atiende a adolescentes? Doctor, ¿usted atiende a recién nacidos? Son preguntas importantes y frecuentes. Y nosotros en la Argentina, cuando digo nosotros, me refiero, perdón, a los pediatras, somos los médicos del recién nacido, del niño y del adolescente. Son etapas de la vida. Somos clínicos de las etapas de la vida de los niños. Entonces, por supuesto que hay pediatras que fundamentalmente desarrollan su especialidad dentro de una etapa que es, por ejemplo, la neonatología. Pero cualquier pediatra bien formado tiene la capacidad de atender a un niño recién nacido y ver su control y su crecimiento. Por supuesto que hay situaciones en las cuales la patología o alguna situación requiere la intervención mucho más precisa de ese neonatólogo y por supuesto que él ahí adquiere mayor importancia. Pero el consultorio externo, el pediatra, puede manejar el recién nacido el niño y el adolescente. ¿Y hasta cuándo viene Juancito y María a la consulta? 15, 18, 20, doctor, el niño de a poquito se va alejando porque es una etapa en la cual todavía no tiene dónde ir. Entonces mejor que sigan viniendo al pediatra hasta que encuentren un clínico que los contenga. Hay mucho más de la otra mirada. Un beso grande también para Daniela Nazmias, Instituto Dan. No se olviden que todos los cursos están avalados por los ministerios de Salud y Educación de la provincia del Chaco. Están inscribiendo ya para el nuevo curso de cosmetología con una salida laboral impresionante. Todas las semanas súper promociones. Perón 1210 en Resistencia o las llamas a las chicas al 4431 861. Señoras, señores, momento de la primera pausa en la otra mirada. Momento dulce como es una costumbre en este programa. Junto a establecimientos Martínez. Fíjense lo que tenemos para el día de hoy. ¿Qué hay, Marce? Acá tenemos imagen de todo, Gachi. Tenemos tortas, tenemos facturas, tenemos masas, tenemos bizcochos, tenemos hasta rosca de Pascua. Todo queremos, todo queremos. Ustedes pasen por las direcciones que tiene Panaderías Martínez. Marconi 1400, Avenida Maclean 1395. Panaderías Martínez tiene la mejor factura de toda la ciudad. Panaderías Martínez. 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 Renovación integral del Parque Intercultural 2 de febrero. Más señales peatonales, nuevo módulo sanitario y reformas en los existentes. 38 cestos de residuos, edificio administrativo con salón y oficinas de turismo, más luminaria LED, parque de skate, BMX y parkour, y oficinas de guardaparques, y mucho más. Seguimos avanzando por un ambiente más verde y cuidado, integrado a la ciudad sin barreras perimetrales, para que cualquier vecino y vecina pueda disfrutarlo. ¡Vivamos Resistencia! Hola, soy Abus, tu nutri de confianza. Hoy te quiero hablar sobre la microbiota intestinal. Se conoce con este nombre al grupo de microorganismos presentes en nuestro intestino, que colaboran con el desarrollo del sistema inmunitario y con la digestión de nutrientes. Algunos factores, como la ausencia de lactancia materna, el abuso de antibióticos, una dieta muy rica en hidratos de carbono simples, presentes en los alimentos muy azucarados, en las gaseosas, en los productos de panadería, de pastelería, en las galletitas, una alimentación muy pobre en alimentos ricos en fibra. La fibra se encuentra dentro de los cereales integrales, en las frutas, en las verduras. Van a generar una alteración en esta microbiota intestinal, generando un estado de disbiosis. Para que entendamos mejor, nuestro intestino es como un colador. Pasan los nutrientes y el colador evita que pasen las partículas más grandes, que podrían ser tóxicas para nuestro cuerpo. Cuando existe este estado de disbiosis, es como que el colador se agranda, se agujerea. Y pasan estas sustancias más tóxicas al torrente sanguíneo. Los glóbulos blancos no las reconocen y las empiezan a atacar, generando un estado de inflamación permanente. ¿Todavía te quedan dudas de que los hábitos saludables son importantes? Escríbeme al número que aparece en pantalla o buscame en redes sociales y hablemos. Seguimos con mucho más de La Otra Mirada. Recuerda, la gente que quiera comunicarse con nosotros, tenemos redes sociales habilitadas. Nos buscan gachi.lópez en Instagram, gachi.lópez en Facebook. Nos buscan como laotramiradatv.com o marcelo gato prado lima en cualquiera de las redes sociales. Hablando de redes, Mónica Pavicic está en las redes sociales. Pueden ver ahí las opciones que tienen para las uñas, el spa de uñas y pies más maravilloso que hay en el nordeste argentino. Está en la calle Rioja 661. Acá tienen un teléfono para pedir los turnos. Y el beso inmenso para Mónica, Ayelen y Antonella. Además, para la reina Martina. Muy un beso, la noche para todas. Bueno, vamos rápidamente a la siguiente nota, gachi. Tiene que ver con un nuevo centro de epidemiología que tiene en la provincia. Me interesa. Muy inaugurado esta semana y acá tenemos la nota. La dirección de epidemiología incluye a cerca de 100 trabajadores y trabajadoras en toda la provincia del Chaco. Y obviamente tiene un rol fundamental en el diseño y la administración del sistema de vigilancia epidemiológica. Esto implica que se generen las condiciones para una alerta del sistema sanitario ante posibles o potenciales brotes. Nosotros tenemos dengue, chikungunya, que son de carácter estacional. O esta pandemia que la hemos padecido desde el 11 de marzo del año 2020 con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que es el COVID-19, y que se ha extendido y prolongado durante el año 2020, 2021 y también durante el año 2022. Obviamente la mutación de pandemia a endemia y eventualmente epidemia tiene que ver con una serie de indicadores que se deben monitorear de una manera permanente. Pero la infraestructura de la dirección de epidemiología era absolutamente insuficiente. Ahora vamos a dotar de todo el equipamiento tecnológico informático conjuntamente con la complementación del mobiliario a los efectos de garantizar una óptima calidad en la prestación del servicio. Esto es lo que muchas veces no se ve detrás de todo lo que significa el abordaje, el manejo, la conducción de la pandemia y particularmente lo que es la vigilancia epidemiológica. Estamos en las oficinas de la dirección de epidemiología provincial. Aquí al lado también se encuentra el departamento de inmunizaciones y la cámara de vacunas, donde guardamos cada una de las vacunas que repartimos luego a los centros de salud y hospitales para inmunizar a la población. En estas oficinas funciona toda la capacidad técnica particularmente que hace la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica implica monitorear determinadas enfermedades, ver cuántos casos tenemos, si esos casos van creciendo o van bajando de acuerdo a lo que va pasando el tiempo y a partir de ahí determinar cuáles son las enfermedades que nos parecen importantes, no solamente por la priorización que hacen, sino lo que tiene que ver con la afectación de la población en general. Acá estamos hablando de equipos que no solamente monitorean COVID, que es lo último que se ha agregado, sino particularmente la enfermedad de Chagas, la enfermedad de tuberculosis, todo lo que hace a algunos microorganismos como, por ejemplo, antivirus, como hidatidosis, como leishmaniasis. Nos encargamos además de contar los casos, ver cómo las enfermedades afectan a las poblaciones, tienen esas variaciones regionales específicas. Y lo otro que funciona aquí es la sala de situación. La sala de situación es la que monitorea cómo inciden, cuál es la prevalencia, la incidencia, la carga de enfermedad y la mortalidad por determinadas enfermedades que también la provincia y la nación hemos considerado como prioritarias. Nuevo momento en la otra mirada de Óptica Gamundi. ¿Te gustan, Marce? Mirá qué originales los marcos de mis anteojos. Me encanta el diseño, me encanta el diseño realmente. Sí, sí. Bueno, los miros también, no se quedan atrás. Recuerden que ustedes van a Óptica Gamundi, pueden hacerse ahí los mejores lentes multifocales que existen en la actualidad. Vayan, existe la columna computarizada que da la visión exacta, perfecta, para que ustedes se sientan cómodos y cuiden sobre todo su salud visual. Ustedes ya saben tecnología de punta en Óptica Gamundi. Y si van, estacionan en Vedia... 37. Exactamente. Vienen, charlan, se asesoran y se hacen los multifocales más perfectos que se puedan imaginar. Eso es grave. Vedia 228 es la dirección de Óptica Gamundi en la capital del Chaco. Señoras, señores, momento en que yo me retiro, Gachi, porque soy el hombre de las películas, que además es el hombre del momento, Gachi. Yo lo estaba mirando acá, recorriendo los pasillos de Canal 9. Qué apropiado ese apelativo, el hombre del momento. El hombre, todo el mundo se lo quiere llevar, Gachi, para todas partes. Es de la otra mirada, tienen que hablar conmigo. Es nuestro. Es nuestro. Vamos, el hombre del cine. Ahí venimos, como levado. Lo anunciaron como el hombre del momento. No, muy grande, muy grande. Muy grande ese nombre. Pero estamos trabajando mucho, muchísimo. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 en 102.7 Radio Nordeste, estamos con el doctor Novo. El Coco, le decimos, es el co-conductor. Correcto. De un programa que se las trae, estamos con Sergio Almirón también, Orlando Averón puesta en el aire y musicalización, la colaboración de Manuel Vega y la producción de Claudia Duarte Bertolini. Equipazo. Equipazo. Gracias, señor. Me sasa. Correcto. Pero ahora, ¿qué vimos? A hablar de cine, porque viene un tsunami de estrenos en esta época. ¿Por qué? Porque coincide con el verano en los Estados Unidos, época en la que Hollywood arrasa. Esta película no va a ser la excepción. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Uno de los personajes favoritos de Stan Lee. La película se sitúa dentro del universo creado por Marvel tras Avengers Endgame. Y en este caso, el doctor Stephen Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido. Con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atravesará las alucinantes y peligrosas realidades alternativas, entrelazando con los hechos que se desatan en WandaVision, la primera serie creada para Disney+. Presentando ahora a Black Widow como una de las grandes amenazas, después de haberse enloquecido y rasgado la realidad. Se especuló mucho con la reinserción de clásicos personajes como por ejemplo Wolverine, ahora interpretado por otros actores, pero lo vamos a tener que adivinar en el cine yendo a ver la película porque no queremos spoilear absolutamente a nadie. Voy a usar un término cinematográfico y ahí me sacó, me spoileó, el tanque que trajo Radio Nordeste se llama José Andrés Novo. Corre. ¿Lo seguimos en redes sociales? Por supuesto, es mi nombre completo José Andrés Novo, allí compartimos todo el contenido de la radio, de las notas del noticiero, de la otra mirada en Instagram. Gracias Doc. El gusto ha sido mío, adiós. Seguimos, 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 tenemos mucho para compartir Gachi. Seremos anfitriones de una de las bienales más increíbles, Marce, porque de tanto no tener bienal en este tiempo, claro, estamos así expectantes todos los resistencianos. Exactamente, cuatro años han pasado, este año se viene con todo. La cuestión es que están trabajando para poner a punto el lugar donde se hace la bienal. Tiene que ver con el Parque Intercultural 2 de febrero, estamos hablando del parque, del domo y todos los alrededores. La isla. Muchos trabajos, acá tenemos un pequeño anticipo de todo eso. Viene la bienal 2022 con toda la expectativa, con todas las ganas, ¿no es cierto?, de que sea como años anteriores, con mucha gente y bueno, lo que se está haciendo es empezando la obra que el intendente tiene proyectado, lograr que todo lo que se haga en materia de infraestructura sea de manera inclusiva. Y en ese sentido vamos a tener que armar el esquema que tiene previsto, donde tenemos que trabajar contrarreloj por el poco tiempo que queda, ¿no es cierto?, y por las grandes obras que hay que hacer. Paz aún, entendiendo que esta bienal ya trascendió los límites de la provincia, es una bienal internacional donde vienen escultores de distintos puntos del mundo y también visitantes de distintos lugares, justamente a concentrarse en un atractivo turístico que no solamente para Resistencia y la provincia, sino para el país es muy importante. Y también estos trabajos van a llevar a todo un mejoramiento integral del domo, donde se van a trabajar sobre los desagües, la vereda, sobre el parquizado, sobre la pintura, o sea, un trabajo integral del municipio, desde la subsecretaría de obra, nosotros estamos colaborando ya con la construcción de la vereda y trabajo de rampas. Son 15 hectáreas que integralmente las estamos interviniendo, poniendo a punto para el marco de la bienal, como hablábamos, pero también ejecutando obras ya proyectadas a futuro para que todos los vecinos y vecinas puedan utilizar todo el año este parque. Yo creo que, como decía Fabri, creo que va a ser la mejor bienal que hemos tenido, no solamente por la magnitud de esta bienal, que cada edición es más grande, más compromisos, no solamente con la gente que va a trabajar en la bienal, sino con todos los sectores, es más compromiso, más responsabilidades. Y va a ser realmente la mejor bienal porque ahora lo tenemos en otro lugar a Fabri y desde ahí está abrazándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. La palabra Napalpí significa lugar de los muertos. Antes de ser Napalpí, en realidad era un lugar de encuentros, un lugar donde se congregaban casi la mayoría de las parcialidades de los com, articulando con los mohoik. Y después sucede lo que es la masacre. La gente abandona del lugar, ya no era un sitio de encuentro. Y creo yo que hoy por hoy, otra vez, vuelve a ser Napalpí por el hecho de que congrega no solamente a las comunidades indígenas, sino a muchas clases sociales. Soy David García, que testimonié sobre la masacre de Napalpí. Y llegamos, Gachi, al último pedacito, la última nota de este programa. ¿Qué pasó el día 29 de abril, Día del Animal? A ver, chicos. Gachi, un anuncio muy importante hubo de parte del intendente de la ciudad. Hubo un desfile de mascotas en un lugar determinado y además un anuncio más que importante, que eso es lo que queríamos contar. Se va a eliminar la atracción a sangre. Es una decisión política. Exactamente. Se va a trabajar mucho en todo esto. Y acá está el anuncio. A ver. Ahí va. Hoy aquí en el barrio Provincias Unidas, recorriendo el programa Mi Mascota, que es un programa que lo pusimos en marcha ya el año pasado. Ni bien se levantaron las restricciones de la pandemia, pudimos empezar a trabajar con la Subsecretaría de Ambiente del Municipio, con el Centro Veterinario Municipal, para poder ir logrando que efectivamente vayamos dándonos una política para la población animal. Y qué mejor que el día de hoy poder visitar el quirófano móvil, que es este colectivo que se construyó especialmente para la ciudad de Resistencia. Desarrolla un proceso de castración de perros y gatos, de mascotas domésticas, muy importante para la ciudad. Nuestro desafío es poder sostener en el tiempo, cuatro, cinco, seis años, esta política que permita que tenga un efecto real. Ya llevamos 10.000 castraciones en forma gratuita, 10.000 castraciones en forma gratuita, 4.000 felinos, 6.000 caninos, más las 250 castraciones promedio que cada mes hace el Centro Veterinario. El Centro Veterinario se va a constituir, ya que con las castraciones en los barrios disminuyó mucho la demanda de castración en el Centro Veterinario, vamos a constituir, si Dios quiere, en el segundo semestre de este año, en un hospital veterinario. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener su horario de trabajo general, pero va a tener un sistema de guardias que va a permitir, con la incorporación de tres aparatos que vamos a comprar, la atención permanente también de la situación clínica de la mascota. Y por otro lado, también queremos anunciar el día de hoy que el próximo 2 de junio se va a realizar la audiencia pública del Código Único de Tránsito y Transporte. ¿Qué es lo importante de este código? Que establece, entre muchas otras cuestiones que vamos a difundir, por primera vez, la decisión política del municipio de la Ciudad de Resistencia y también de los concejales, del equipo que nos acompaña, de eliminar la atracción a sangre. El código ya fue aprobado en primera lectura y a partir de allí, lo importante para la población es saber que se pone en debate para aprobar definitivamente la prohibición de la atracción a sangre en todas sus modalidades. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo, así que yo supongo que en esta segunda lectura van a participar muchos movimientos, sobre todo el tema de, que están con el tema de animales, porque hay una preocupación que va a pasar a posteriori con el caballo y con la gente que trabaja. Me parece que hay un plan de gobierno que Gustavo lo está trabajando y la idea es darle la herramienta al Ejecutivo para llevar adelante las distintas acciones. Y llegamos al final por hoy de La Otra Mirada. Nosotros nos vamos, se quedan con Aníbal Kat de IBTB. Exactamente, recién andaba por acá Aníbal, vino a saludarnos y también compartiendo qué cosas pasan en estos pasillos. Sí. Me está gustando esto de hoy del canal, ¿eh? Me está gustando, muy bonito. Es volver a casa, Marce, te dije. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chau, chau. Hasta la próxima vez que viene. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino.